Chame, Chame, ¿y tú que hacía? ¿Dónde vengaste? ¡Humá, humá! ¡Si no me vengo me matas! ¡Si no me vengo me matas! La fiesta de Sacarrá duraba toda la noche. Y entre Víos y Gran y Bicó de Maduroño cogíamos una tasa impresionante. Y volvíamos a los tomos por el monstruo palante. ¡Pobre todo tú! La guitarra tocaba Castro, Luna, Ruiz o André García. El cante es una especie de verdial. Y el baile, para que los asistentes. El baile... El baile lasa entre tres personas. Y la sombra es la guitarra y el cante se entrelaza entre los tres. Dando vueltas. ¡Humá! ¡Humá! ¡No me va a tardar! ¡Humá! ¡Humá! ¡Yo quiero bailar! ¡Yo quiero bailar! ¡Humá! 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 Nosotros vamos a coser como antiguamente que conocemos. Con la fresa y la lafa de los manos. ¡Humá! ¡Humá! ¿Te acercaste? Yo a Betón, que le cojo una virguería. Seguro que con esa voz el panto te lo caería. ¡Humás! 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 ¡Vamos, baila ya! ¡Pues cállate! ¡Venga! La, 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 la Vamos a casar, va a casar La, 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 la Con esta canta que bailamos Cuando salimos a llamar En las ofendas de lapera. Buenas pastas La, 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 la... Oigan, ya estáis vendecidas, ya podéis salir a casar, pero procura coger algo, que si no se lo voy a hacer para almofar. Por si no cogemos nada, comemos perolada como todos los años que andamos. Mi primitiva esposa hace poco se ha puesto a dieta, dice que tiene diapusia estreta y yo le he dicho que limita, que luego en los momentos de calentura me dice cogerá que son tuya y ya lo piensan a los senitos, a no ser tocaba queso de burgo pero a mi la estaba caducado y le dijimos, eso no es problema, de burgo tengo y una bolsilla la madre buena, pa 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 de política no entiendo, ya me estoy hartando lo que quiere mi dinero para llevar su barca, así que decidí en internet a puestos no comprar productos catalanes de ninguna marca, ya no compro la tía, le dejo la cara, sí, ahorita, ni de café, de tripagolete, no conmo ninguno, Y ahora estoy pensando Como no paro yo para que salga un luz Primero, a lo cual es tú Te pasa como a ti Que estamos tiesos Hasta aquí Bueno, vamos a nosotros Vamos con el estilo Tranquilo, es la última ya Sí Vamos con el estilo Que le voy a dejar a ver a luz ¡Olé, olé! Aunque nosotros todos los cuatro Y no tengamos un salado Tampoco queremos que de mi vida Esta tradición me canta un poco ¡Olé, olé! ¡Vamos a escucharlo! ¡Paro bien, un momento! A los arrieros Siempre me los he encontrado Cargando el carbón y las cosas Con las mismas horas Vamos medio casados Yo me acuerdo Siempre pusaban los cocheros Golpeando a nadie Y los terceros de mulos y burros Cuando venían hasta arriba cargados Trabajaban De sozo Cuando terminaban De sozo Mientras uno de ellos preparaba lo hacer Dormía a la luz de la luna ¡Qué romántico! ¡Cuántas más! ¡Cuántas estrellas! ¿Romántico? Si ellos podían viajar Con el cansado de los cargados Era un oficio de hombre A veces Se llevaban a la familia antera Y solían dormir en choza Cacerones Y hasta cuevas Venían al pueblo cada quincena Pasearse Y lavar la ropa Y todos los demás amigos Para el almuerzo y la cena Algunos llegaban de la sierra Apretados Y fue que Llegaban de la sierra Apretados Y como dice el dicho popular Como se caca en caza No se caca en implado Cuando veía un basturrillo Era algo divino La palabra Era obligada Tomaba unos cuantos vasos de vino ¡Ya la tenía el rito! Algunos Algunos bebían más de la cuecha Y el borrico El pobrecito Lo tenía que llevar Él solo a su casa Y la cuecha Los cargos de los borricos Eran bastante largos Y mientras tanto animados Ahí fuera a la calle A la llamarra esperamos Con la cantidad de cagones Que me cagao ¿Se podía saber El tiempo que yo me voy a ir De animarrao? Pobre animal Sin comer Y sin beber Pero no sabemos ¿Quién es el más animal? ¿El borrico? ¿O él? Cuando hacían un trato Se hablaba de irreales Y el borrico pasaba de mano a mano Como si fuera un paquete de tabaco Algunos vendían a ver borrico Y después tenían que pagar Lo que habían bebido Y estaban las otras En dinero Y en borrico Miren la boca de borrico ¿Ve cuánto ellos tienen? Chiquillo ¿Quién es? ¿Para los que gozan? Ocho mil reales son dos mil pesetas. ¡Ocho! ¡Camarero! ¡Oy! 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 ¿Y eso cuánto dinero es? ¡Oy! 10 mil reales son dos mil quinientas pesetas! ¡Oy! ¡Oy! 9.000 reales son 2.250 pesetas 10.000 reales son 2.000 reales que los en el agua o en vino el borrico por largo estoy afuera esperando yo como arriero a los vinos a mi me gustaría ser dios para transformar el agua en vino que le pasa al borrico malo dice la salud que tiene el borrico